¿Qué novedades nos tienes hoy, Sergio? Una triste noticia, el deporte se vistió de luto. Caramba, tenemos que dar este tipo de noticias. Hoy por la mañana platicaba con Mauricio Galindo y le decía oye, ¿quién es este entrenador? Inmediatamente se abocó a buscar los pormenores. Se trata de una persona muy conocida en el ámbito deportivo aquí en la ciudad de Saltillo, en la Universidad Autónoma de Coahuila y en otras instituciones, pues desarrollaba y sus actividades profesionales. Mauricio Galindo nos tiene todos los detalles. Si gustas venir aquí a platicar con nosotros, ¿qué fue lo que encontraste respecto de la muerte de Oscar? Buenas noches, Mauricio. Contador Sergio, pues sí, lamentablemente se vio este hecho el día de ayer. Fue informado por la Coordinación de Deportes de la UADC del fallecimiento de Oscar Treviño. Mucho se habla aquí en la ciudad sobre los coach de fútbol americano. Sin embargo, este hombre que también entregó su juventud a los Pegasus de arquitectura en la década de los 70 fue, por supuesto, muy, muy, muy reconocido Oscar Treviño. Pues fue en el 2003 cuando él decidió formarse y estudiar para ser entrenador única y exclusivamente de fútbol. Y fue Soyla Hernández, la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en 2003, quien decidió darle la oportunidad de conformar y entrenar a un equipo en esta Facultad de Ciencias de la Comunicación. Lo llamaron los pericos y pues de ahí vino una trascendencia tremenda, ganando títulos, todos a nivel universitario, sin embargo, todos bajo la tutela de Oscar Treviño, quien desafortunadamente perdió la vida, así lo anunciaron, y resulta que se desconoce la causa de la muerte. Sin embargo, el secreto a voces es que él ya era portador de COVID-19 y pues el virus no tuvo piedad y fue una muerte fulminante. Esperemos ahondar en detalles en cuanto a este deceso, ya que pues es un referente del fútbol universitario de Coahuila. Quien haya pasado por la Universidad Autónoma de Coahuila sabe quién es este hombre porque no solamente marcó al deporte de la ciudad, sino muchos corazones de estudiantes, Sergio. Sin duda alguna cimbró, cimbró a muchos quienes pasamos por las aulas de la Universidad Autónoma de Coahuila. En redes sociales no se dejaron esperar los mensajes, mensajes de aliento a la familia y a toda la comunidad universitaria que seguramente pues está en luto por el fallecimiento de don Oscar. Sí, hombre, es una pena, lamentablemente esperemos que realmente se esclarezca todo este tema en lo que rodea a su fallecimiento, pero pues por lo pronto a toda su familia y a todos los que tuvimos el placer de conocerlo, pues pronta resignación. Descanse en paz el coach.